Me da la oportunidad de reiterar mi lealtad a la corona y de expresar ante vuestras majestades mi voluntad de servir a España y a la Comunidad de Madrid desde la alta responsabilidad que me acaba de ser encomendada. También me alegra que este, mi primer acto oficial, tenga como escenario la universidad, a la que en mi discurso de investidura he dedicado párrafos de aliento y esperanza. Porque, como dije en ese discurso, ahora más que nunca la salida de la crisis económica y la consolidación de un periodo de crecimiento y prosperidad dependen de cómo seamos capaces de estimular el estudio y la investigación, sobre todo entre los más jóvenes. Las sociedades más prósperas y más avanzadas lo han sido siempre gracias a la calidad de su sistema educativo y, especialmente, a la de establecimientos de enseñanza superior. La experiencia nos enseña que ninguna nación puede alcanzar altos niveles de crecimiento y desarrollo si no es capaz de sacar todo el posible partido al talento y al ingenio de sus ciudadanos a través de un sistema educativo eficaz. Quiero, por eso, expresar a toda la comunidad universitaria mi gratitud, mi reconocimiento y mi respeto. Muchas gracias.